Mi Byte es la nueva OMB que ha llegado a México y ha estado disponible desde abril del 2020. Recientemente la usamos por un mes y hoy en Ovejas Electrónicas te diremos nuestra reseña sobre si vale la pena cambiarse o seguir buscando alternativas. Y para poder dar el mejor veredicto posible vamos a analizar 5 puntos esenciales cobertura, precio, compatibilidad, velocidad, extras. Empecemos con la cobertura. Una OMB es una operadora móvil virtual que en esencia significa que no tienen una infraestructura propia. Sino que hacen uso de una infraestructura de terceros como es el caso de Mi Byte. Ellos hacen uso de la red de Altan. Y al hablar de cobertura Altan promete una cobertura del 61.47% a nivel nacional. Y al checar el mapa vemos que las ciudades y partes más pobladas del país están cubiertas. Lo cual es bastante bueno. Y en experiencia propia nosotros viajamos de Querétaro a Ciudad de México y de ahí a Morelia y solo perdimos cobertura en la carretera alrededor de un 10% del camino en comparación de la red de Telcel que lo perdimos alrededor del 15% del camino. Así que en general en lugares que hemos visitado la cobertura ha sido excelente. No hemos tenido ninguna queja. Y si gustan pueden checar abajo. Les dejo el link para que chequen la cobertura de su localidad. Ahora hablemos del precio. Quizás una de las ventajas más fuertes que tiene Mi Byte es el precio de los paquetes que ofrece Internet ilimitado desde 50 pesos. Obviamente con política de uso justo. Nosotros contratamos este plan dos veces y vimos Netflix. Jugamos Nintendo Switch. Descargamos películas. Teníamos tres dispositivos conectados a Hotspot. Y nunca decepciono. Y comparando costo contra otras compañías no tiene comparación en absoluto. La verdad es que en cuestión de precio Mi Byte está bastante bien. Uno de los aspectos muy importantes a considerar antes de cambiarse a Mi Byte es la compatibilidad con sus dispositivos. Yo pensé que no iba a ser un problema. Pero en dos de tres dispositivos que probé la red no fue compatible. Así que chequen la liga que vamos a dejar abajo para que chequen si su dispositivo es compatible. Y bueno hablando un poco de la velocidad. La verdad es que estamos muy sorprendidos. Ya mencionamos que estuvimos conectados diferentes dispositivos al mismo tiempo. Usando la misma red y todo perfecto. No hubo lag. Realmente todos los videos cargaron sin pausas. Altan lo que ofrece. Bueno Altan o Mi Byte lo que ofrecen es una velocidad de 4.5G. Lo cual es suficiente para cualquier actividad que quieran hacer. Así que en cuanto a velocidad no creo que ustedes vayan a tener algún problema. Y nosotros tuvimos cuando lo probamos. Y uno de los últimos aspectos a considerar. Y yo creo que es importante mencionar los diferenciadores que tiene Mi Byte contra otras compañías. Por ejemplo ofrece paquetes accesibles desde 50 pesos. Muy buenos paquetes de internet con redes sociales incluidas. También es posible hacer recargas con diferentes establecimientos o desde la aplicación móvil. Y algo muy interesante que pueden ver en el video que estamos usando ahorita. Son los Megabytes gratis por compras en Walmart, Aurara, Suns Club o Superama. Y que efectivamente funcionan. Entonces al escanear tu código te dan hasta 50 Megabytes gratis al día. Lo cual está bastante bien. Es algo que no ofrecen otras compañías. Y bueno simplemente para no hacer este cuento más largo. La conclusión que damos y la pregunta a la respuesta de. ¿Vale la pena cambiarse a Mi Byte? 100%. Estamos sorprendidos por el costo beneficio que los paquetes ofrecen. La cobertura que tiene. Y en general Mi Byte ha resultado bastante bien. Así que si quieren probarlo vayan por el chip. Es gratis. Con una recarga de 50 pesos lo activan. Y pueden librarse de cualquier duda. Si tienen otro comentario pónganlo en la sección de aquí abajo. Trataremos de responder todos. Unas al rebaño. Suscríbanse. Y nos vemos en el que sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!